Mi nombre es Sebastián Pérez Sepúlveda y quiero invitarlos al seminario virtual Trabajo, Subjetividad y Política, Diálogos Contemporáneos. Este seminario se funda en una problemática de base. Como sabemos, las evoluciones recientes del capitalismo bajo su forma neoliberal han provocado transformaciones profundas del trabajo humano, en cuanto a sus formas materiales, a su experiencia subjetiva y también en cuanto a su estatus simbólico al interior de las sociedades nacionales. Analizar la relación entre trabajo y política en este contexto constituye un desafío mayor, toda vez que nos enfrentamos a una doble paradoja. Por una parte, observamos una disociación cada vez más insalvable entre las experiencias laborales individuales, asediadas por diversas formas de precariedad y una desarticulación durable de la acción colectiva fundada en el trabajo, donde las diversas expresiones del sindicalismo, que sabemos son reducidas en términos de representación, se debaten entre estrategias corporativistas y de resistencia al neoliberalismo. Por otra parte, si bien existe una proliferación de perspectivas críticas que dan cuenta de las diversas formas de control y de sujeción que gobiernan hoy los espacios laborales, existe al mismo tiempo un déficit teórico importante para pensar y analizar horizontes emancipatorios desde los propios espacios de trabajo. Frente a esta doble paradoja, el objetivo principal del seminario es desarrollar una discusión analítica en torno a las relaciones entre trabajo, subjetividad y política a través de un diálogo entre la teoría social latinoamericana y europea. Buscamos aportar herramientas analíticas para el análisis crítico de las experiencias laborales contemporáneas, en particular para dar cuenta de las potencialidades emancipatorias de lo que podríamos denominar como una crítica ordinaria del trabajo. Así, en el seminario buscamos deconstruir categorías tradicionales de análisis y también discutir algunas perspectivas más contemporáneas, como las nociones de subjetivación y reconocimiento, para dar cuenta así del horizonte democrático de esta crítica social que se despliega al interior de los propios espacios laborales. De este modo, más que una sociología tradicional del trabajo, queremos invitar a las y los estudiantes a pensar y observar las dinámicas laborales contemporáneas desde un barco analítico enriquecido que encuentran en una noción ampliada de lo político un elemento central.